Vamos a resolver este problema. Encuentre los extremos absolutos de esta función cotangente cuadrada de 2x en este intervalo cerrado de pi sobre 12 a pi sobre 3. La función f de x es continua en este intervalo cerrado. Resulta que esta función se puede escribir en términos de tangente. Cotangente de 2x es 1 sobre tangente de 2x. Pero como acá está elevado al cuadrado la cotangente, entonces acá también esto se eleva al cuadrado. Decíamos que si esta función es continua en este intervalo, aquí la tenemos expresada de otra forma. La función es continua para todo número, excepto cuando este denominador se hace 0, ya que no se puede dividir entre 0. O sea, cuando tangente de 2x es 0. La gráfica de la función tangente es esta. La función tangente de u se hace 0 para este punto, o sea, cruza el eje de las u por este punto. Tangente de u es 0 aquí, o sea, para u igual a 0. También aquí, ¿cuánto vale la u para este punto? De aquí hasta esta asíntota, hay pi sobre 2 unidades. Entonces, hasta aquí, hay pi sobre 2 también. Sería de aquí a aquí, pi unidades. O sea, que para este punto, la u es igual a pi. Ahí se hace 0 también la tangente de u. Ahora, este punto está a la misma distancia que este del origen. Si este está a pi unidades, este está a menos pi unidades. Para este punto también se hace 0 la función tangente. O sea, que tangente se hace 0 para pi y también para menos pi. Aquí, acá hay más ramas de la función tangente. Este punto está situado a... De aquí a aquí, hay pi unidades. Sería 2pi. Aquí también se hace 0 para 2pi y para su correspondiente de este lado, o sea, para menos 2pi. Y así, también para más menos 3pi, etc. Para todos estos valores de u, tangente de u es 0. Nosotros queremos saber para qué valores de u, tangente de 2x es 0. Ya que ahí, la función que nos dan, no es continua porque no se puede dividir entre 0. O sea, queremos nosotros resolver esta ecuación. ¿Para qué valores de x se cumple esta ecuación? Nosotros ya tenemos resuelta esta ecuación. Esta ecuación se cumple para estos valores de u. Si comparamos, la u sería igual a 2x. Entonces, aquí podemos decir que 2x es igual a estos valores. Cuando 2x toma estos valores, tangente de 2x es 0. Pero estos son valores de 2x. 2x es igual a estos valores. ¿Cuáles son los valores de x? Pues nada más dividimos entre 2 estos valores. Los valores de x serían 0 entre 2, 0. Esto sería más menos pi sobre 2. Esto sería más menos pi. Esto nos da más menos 3pi sobre 2. Y así continuamos. Para estos valores de x, tangente de 2x es 0. O sea, que la función que nos dan no es continua para estos valores de x. Ya que el denominador, que es tangente de 2x, se hace 0 y no se puede dividir entre 0. Pero estos valores están dentro del intervalo que nos dan. El 0 no está incluido en este intervalo. ¿Pi sobre 2? ¿Cuánto es este intervalo en decimal? Shift, luego esta tecla, eso es pi, entre 12. Esto es pi sobre 12. Coma, ahora pi sobre 3. Del para borrarse 2. Pi sobre 3 es 1.047. Decíamos que si estos números están dentro del intervalo. El 0 no está, obviamente aquí. Pi sobre 2 está aquí. ¿Cuánto es pi sobre 2? 1.047. Obviamente 1.047 no está aquí. Y menos pi sobre 2, o sea, menos 1.047, pues tampoco está. O sea, los negativos no están. Entonces, más menos pi sobre 2 no está. Y más menos pi. 3.14, 15, etc. Que es pi, no está aquí. Está fuera del intervalo. Ya vimos que el negativo no, etc. Los que siguen tampoco están. Entonces, ningún valor de estos está aquí. Y estos son los valores de x para los cuales la función no es continua. Entonces, la función sí es continua en el intervalo que nos da. No hay problema entonces con la continuidad. Vamos a obtener la derivada para luego sacar los valores críticos. Vamos a derivar la función. Es una potencia. Bajamos el 2. Escribimos la base. Cotangente 2x. Le restamos 1 al 2. Aquí va 1. Y luego derivamos cotangente. La derivada cotangente es menos cosecante cuadrada de 2x por la derivada de 2x, que es 2. 2x por la derivada de 2x. Menos 2x por la derivada de 4x. 4x por la derivada de 4x. Esta es la derivada. La queremos para encontrar los números críticos. Que son los valores de x para los cuales la derivada es cero o no existe. Vamos a expresar la derivada en términos de senos y cosenos. Empleando identidades trigonométricas. Menos 4 por cotangente de 2x es coseno de 2x entre seno de 2x. Cosecante de 2x es 1 sobre seno de 2x. Pero como aquí se le va al cuadrado la cosecante, aquí sería esto al cuadrado. El 1 al cuadrado nos da 1 y este seno se eleva al cuadrado. Así. Sería seno al cuadrado de 2x. Vamos a simplificar esto. Sería menos 4 coseno de 2x por 1 es coseno de 2x. Aquí tenemos seno de 2x por seno al cuadrado de 2x. Sería seno al cubo de 2x. Vamos a encontrar los valores de x para los cuales la derivada es cero. La derivada es una fracción. Y una fracción es cero cuando el numerador es cero y el denominador es distinto de cero. ¿Cuándo el numerador es cero? Cuando el coseno de 2x es cero. Porque entonces tenemos acá cero por menos 4. Nos da cero arriba. O sea que para que la derivada sea cero se tiene que tener vamos a poner esto más para acá para aprovechar el espacio coseno de 2x igual a cero. Esto se tiene que tener tenemos que resolver esta ecuación para x cuando el coseno es cero. Vamos a graficar coseno. Coseno de u. Coseno de u es una función que oscila entre 1 y menos 1. ¿Para qué valores de u es cero? Para estos valores. Sabemos que este punto tiene una coordenada en u de pi sobre 2. Ahí coseno de u es cero. Pero también para menos pi sobre 2. Ya que en esos puntos la gráfica corta el eje de la u. Y este punto está a 3 medios de pi del origen. También está incluido. Este también que está a menos 3 medios de pi. O sea incluimos los dos. Y este, ¿a cuánto está? El negativo también. Estaría a 5 medios de pi del origen. El negativo también, ya lo dijimos. Este también se corresponde con este. Y hay más valores. Pero no lo vamos a poner. Para todos estos valores de u, el coseno de u es cero. Nosotros queremos resolver esta ecuación. Es obvio que 2x sería la u. Entonces aquí ponemos 2x igual a esto. Cuando 2x toma estos valores, coseno de 2x es cero. ¿Para qué valores de x sería? Pues nada más dividimos entre 2. Estos valores. Sería aquí más menos pi sobre 4. Ya que dividir entre 2 pi sobre 2 es multiplicarlo por un medio. Vamos a pi sobre 4. Aquí sería 3 pi sobre 4. Etcétera. Para todos estos valores coseno de 2x es cero. O sea, el numerador de la derivada es cero. Ahora, estos valores están dentro del intervalo. ¿Cuánto es pi sobre 4? Pi entre 4. punto 78. ¿Ese sí está en el intervalo? Está en el intervalo. ¿Y menos pi sobre 4? Los negativos no están. Pero pi sobre 4 sí. ¿Y 3 pi sobre 4? 3 pi entre 4. 2.35. No. No. Es mayor que el extremo derecho. Y los que siguen tampoco. Ya dijimos que los negativos no. Entonces el único que está es pi sobre 4. para este valor de x el numerador se hace cero. Pero el denominador debe ser distinto de cero. Ya dijimos que una fracción es cero cuando el numerador es cero y el denominador es distinto de cero. Debemos verificar si seno al cubo de 2 por este valor es distinto de cero. Porque entonces sí nos daría cero la derivada. Si es cero no se podría calcular. Porque no se puede dividir entre cero. Entonces vamos a poner este valor aquí para ver que nos dé distinto de cero. Aquí sería 2 por pi sobre 4. 2 pi sobre 4 que es pi sobre 2. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? Vamos a poner la calculadora en radianes. Modo, modo, radianes 2. Ya está. Calculamos seno de abrimos paréntesis pi sobre 2. Ya dijimos que dos veces pi sobre 4 es pi sobre 2. Shift y esta tecla para poner pi entre 2. Eso es seno de pi sobre 2. Nos da 1. Sería 1 al cubo que es 1. Entonces no da cero. Quiere decir que para x igual a pi sobre 4 si se hace cero el numerador y el denominador es distinto de cero. Por lo tanto, la derivada es cero. y como este valor se encuentra dentro del intervalo lo vamos a tomar como número crítico o sea, probablemente aquí se encuentre el máximo absoluto o el mínimo absoluto. ahora vamos a averiguar cuando la derivada no existe. La derivada no existe cuando el denominador es cero ya que con el numerador no hay problema. puede tomar cualquier valor pero el denominador cuando se hace cero no se puede calcular esto porque no se puede ir entre cero y el denominador se hace cero cuando seno de 2x es cero. Debemos averiguar cuando se cumple esta ecuación para qué valor de x se cumple esta ecuación. Cuando la función seno es cero. La función seno de u oscila entre menos uno y uno. Se hace cero esa función en este punto en este punto en este punto etc. para acá también vamos a ponerlo acá seno de u es cero cuando u es igual a cero sería el origen este punto está a pi unidades del origen también para el negativo correspondiente o sea aquí sería más menos pi aquí también este punto está a dos pi unidades para el negativo correspondiente también y así para más menos tres pi etc. para esos valores que son una infinidad seno de u es cero entonces seno de 2x es cero cuando 2x que sería la u en este caso toma estos valores cuáles cuáles son los valores de x divido estos valores entre 2 cero entre 2 es cero aquí nos da más menos pi sobre 2 aquí sería más menos pi más menos 3 pi sobre 2 etc. para estos valores de x seno de 2x es cero o sea la base de esta potencia del denominador es cero por lo tanto el denominador es cero porque cero al cubo es cero para estos valores seno de 2x es cero o sea que la derivada no existe pero estos valores están dentro del intervalo cero no está y pi sobre 2 estos valores son estos mismos y ya averiguamos que estos valores están todos fuera del intervalo o sea que la derivada si existe dentro del intervalo es para estos valores para los que no se puede calcular pero estos valores están fuera de nuestro intervalo por lo tanto no hay más números críticos nada más x igual a pi sobre 4 ahora vamos a sustituir los extremos del intervalo y este número crítico en la función para calcular los valores de la función que nos dan el máximo y el mínimo y el mínimo absolutos vamos a sustituir aquí ya que la calculadora no tiene función cotangente vamos a utilizar primero pi sobre 12 f de pi sobre 12 sería 1 entre tangente de 2 por pi sobre 12 2 pi sobre 12 es pi sobre 6 esto al cuadrado requiero la tangente de pi sobre 6 tangente abro paréntesis shift pi entre 6 igual igual me da un número decimal quiero una representación exacta resulta que la tangente de pi sobre 6 se puede calcular con un triángulo porque pi sobre 6 son 30 grados vamos a poner el triángulo aquí pi sobre 6 un triángulo rectángulo así si aquí hay 30 grados aquí hay 60 grados aquí hay 90 un triángulo rectángulo así tiene que si el cateto más pequeño que es este mide una unidad la hipotenusa mide 2 esto se sabe de la trigonometría y este cateto se puede calcular con el teorema de Pitágoras sería la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado la hipotenusa al cuadrado sería 2 al cuadrado que es 4 este 1 al cuadrado es 1 4 menos 1 es 3 eso es el cuadrado de este cateto 3 es el cuadrado de este cateto según el teorema de Pitágoras entonces la raíz cuadra de 3 es lo que mide el cateto yo quiero tangente de Pi sobre 6 ¿qué es la tangente? es cateto opuesto entre cateto adyacente cateto opuesto es 1 cateto adyacente es raíz cuadrada de 3 entonces acá pongo 1 entre la tangente que aquí la calcule es 1 entre raíz cuadrada de 3 aquí es 1 entre esta fracción sería raíz cuadrada de 3 por 1 raíz cuadrada de 3 entre 1 por el 1 que divide este 1 sería 1 es raíz cuadrada de 3 entre 1 que es raíz cuadrada de 3 al cuadrado o sea esto es el inverso del inverso de raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 quiere decir que si hubiera continuado con la calculadora me hubiera dado 3 ahí lo tenemos en la pantalla sería lo siguiente vamos para atrás y ahí ponemos shift insertar espacio 1 entre eso sería 1 entre tangente de pi sobre 6 luego eso lo elevo al cuadrado con x cuadrada me da 3 o sea 1 entre la tangente lo calculé y luego lo eleve al cuadrado y me dio 3 bueno entonces lo hicimos de dos formas con la calculadora y de esta manera ahora f de pi sobre 3 voy a poner pi sobre 3 aquí aquí sería 2 por pi sobre 3 2 pi sobre 3 esto al cuadrado requiero la tangente de 2 pi sobre 3 se puede calcular con un triángulo lo vamos a hacer con un triángulo y luego vamos a verificar con la calculadora 2 pi sobre 3 es 2 veces es 60 grados porque pi sobre 3 es 60 grados estos son 120 grados o sea que estaríamos en el segundo cuadrante hasta aquí hasta aquí hay pi sobre 3 hasta aquí hay pi sobre 3 60 grados aquí hay 30 hay 30 hay 30 desde aquí hasta aquí es 2 veces pi sobre 3 que es nuestro ángulo entonces vamos a trabajar con este triángulo rectángulo donde termina el ángulo este triángulo vamos a ubicar sus lados aquí hay 30 grados aquí hay 30 aquí hay 60 un triángulo rectángulo así que tiene aquí 30 grados acá 60 obviamente acá 90 tiene que su cateto más pequeño si mide 1 la hipotenusa mide 2 y el otro cateto se puede calcular sería como este el otro cateto mediría raíz cuadrada de 3 sería 2 al cuadrado que es 4 menos 1 al cuadrado que es 1 4 menos 1 es 3 eso sería el cuadrado de este cateto el cateto mide entonces raíz cuadrada de 3 hay un detalle aquí que este cateto como está sobre la parte negativa del eje horizontal mide una cantidad negativa mientras que este cateto si mide una cantidad positiva porque está en la parte positiva del eje vertical la hipotenusa siempre es positiva ¿cuánto es la tangente de 2pi sobre 3? de acuerdo con este triángulo la tangente es acá lo pusimos cateto opuesto entre cateto adyacente sería raíz cuadrada de 3 que es el cateto opuesto entre menos 1 que es el cateto adyacente vamos a ponerlo acá 1 entre sería cateto opuesto que es raíz cuadrada de 3 entre cateto adyacente que es menos 1 esto al cuadrado esto es menos raíz cuadrada de 3 esto es el denominador esto sería menos 1 entre raíz cuadrada de 3 así al cuadrado menos al cuadrado es más 1 al cuadrado es 1 raíz cuadrada de 3 al cuadrado 3 esto da un tercio vamos a verificarlo ahora con la calculadora vamos a calcular esto con la calculadora abrimos paréntesis ponemos este 1 entre tangente abrimos paréntesis pongo este 2 ahora pi con chip y esta tecla luego entre 3 entre 3 cierro paréntesis cierro este paréntesis ahora leo al cuadrado con x cuadrada igual ahí está punto 3 3 3 3 eso es un tercio así que esto es correcto la ventaja de trabajar así es que siempre se obtiene una expresión exacta cuando es posible porque esto se puede nada más para ciertos ángulos ahora vamos a calcular f de pi sobre 4 vamos a poner pi sobre 4 aquí aquí sería dos veces pi sobre 4 que es pi sobre 2 la tangente de pi sobre 2 si usted calcula tangente de pi sobre 2 con la calculadora obtiene un error tangente abro paréntesis chip esta tecla entre 2 error o sea tenemos lo siguiente 1 entre tangente ya dijimos que aquí es dos veces pi sobre 4 que es pi sobre 2 tenemos esto la tangente de pi sobre 2 esa se puede calcular de esta figura vea aquí la tangente es cero aquí también pero aquí para esa asíntota esta asíntota pasa por precisamente pi sobre 2 ese punto tiene u igual a pi sobre 2 para ese punto la función por un lado se va para arriba por otro lado se va para abajo se dice que la tangente de pi sobre 2 es más menos infinito entonces aquí ponemos 1 sobre más menos infinito que es la tangente de pi sobre 2 de la figura dijimos que si por un lado la gráfica de tangente se va para arriba eso indica tendencia infinito por otro lado se va para abajo eso indica tendencia menos infinito entonces se dice que la tangente de pi sobre 2 sería más menos infinito y es lo que pongo aquí ¿cuánto es 1 entre infinito? entre infinito positivo o entre infinito negativo es algo que tiende a cero entonces podemos decir que esto es cero al cuadrado que es cero f de pi sobre 4 es cero entonces ya evaluamos la función en los extremos del intervalo y en el número crítico obtuvimos 3 1 tercio y cero ¿cuál es el mayor de estos valores? 3 pues ese es el máximo absoluto y el menor cero pues ese es el mínimo absoluto vamos a poner eso con palabras eso sería la respuesta del problema lo que sigue es la gráfica vamos a graficar nosotros la función en el intervalo cerrado que nos dan entonces el máximo ocurrió en pi sobre 12 el mínimo ocurrió en pi sobre 4 vamos a borrar esto para hacer entonces la gráfica primero una tabla y luego la gráfica vamos a hacer una tabla desde pi sobre 12 hasta pi sobre 3 pi sobre 12 es punto 26 este valor está entre punto 2 y punto 3 el siguiente valor vamos a tomarlo como punto 3 el otro como punto 4 el que sigue punto 5 punto 6 punto 7 punto 8 punto 9 sigue el 1 en lugar de S vamos a poner este pi sobre 3 que es un poquito a la derecha del 1 resulta que algunos de esos valores ya los tenemos calculados el valor de la función para pi sobre 12 es 3 para pi sobre 3 nos había dado un tercio que era punto 33 y acuérdense que para pi sobre 4 habíamos obtenido un valor de la función de 0 que era el mínimo el valor de la función para todos los demás vamos a calcularlo con la calculadora vamos a introducir estos números en la memoria X de la calculadora punto 3 punto 3 shift esta tecla luego esta ahora voy a teclear la función voy a tomar esta ya que la calculadora trae la función de tangente pero no trae cotangente abro paréntesis pongo 1 entre tangente abro paréntesis pongo 2 luego para poner X con alfa X cierro paréntesis o sea cierro este paréntesis también cierro este luego elevo al cuadrado con la tecla X cuadrada oprimo igual lo que obtengo es F de punto 3 ya que punto 3 lo había introducido en la memoria X es 2 punto 13 6 etc ahora punto 4 punto 4 shift esta tecla X me voy a la función oprimo igual punto 94 3 etc ahora punto 5 punto 5 shift shift esta tecla y X me voy a la función igual punto 6 punto 6 shift me voy a la función punto 7 punto 7 punto 7 punto 8 este número está en notación científica vea que aquí aparece por 10 a la menos 4 para ponerlo en notación decimal ponemos shift y la tecla de ENG vea como cambia el exponente y se recorre el punto decimal acá ahora shift ENG otra vez hasta que aparezca 0 ahí está esto es por 10 a la 0 o sea por 1 sería este número por 1 o sea este número que es ahora punto 9 ahora punto 9 vamos a ubicar los puntos en una gráfica todos los puntos están en el primer cuadrante todos los puntos están en el primer cuadrante y 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 Gracias. Vamos a ubicar los puntos. Pi sobre 12, 3. Pi sobre 12 es punto 26. Pi sobre 12 es punto 26, sería más o menos por aquí y hacia arriba 3. Pi sobre 12 es punto 26. Ahora, punto 3, 2.1. Punto 4, punto 94. Punto 5, punto 4. Punto 6, punto 15. Más o menos por aquí. Punto 7, punto 0, 29. Está muy cerca del eje X. Punto 8, punto 0, 0, 0, 8. Está muy pegado al eje X. Este también, pero está un poquito más arriba que este. Pi sobre 3 es 1.04. Punto 4, o sea, un poco a la derecha del 1 y para arriba, punto 33. Este es el punto mínimo. Este es el punto mínimo. Pi sobre 4, ¿cuánto es? Punto 7, 0. Este punto está justo en el eje X. Este punto está justo en el eje X. Este punto se corresponde con pi sobre 3. Y este punto es el mínimo. Se corresponde con pi sobre 4. Voy a unir los puntos. Este punto es el punto máximo. y su coordenada vertical es 3. Y su coordenada vertical es 3. Y su coordenada vertical es 4. Este punto es el mínimo. Es pi sobre 4, 0. Gracias.